Cada vez que va a llegar la noche Solo pienso que ya vuelvo a verte Tras la barra de ese disco bar Te saludo y tú me das un beso De tus labios yo me siento preso Eres dueña de mi libertad Por tu boca yo amaré Sé que no me rendiré Por tu amor Por tu amor Otro día esperaré Otra noche beberé Por tu amor Por tu amor I wanna wanna go I wanna wanna dance I wanna wanna dance Con el swing de tus caderas Oh, 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 oh I wanna wanna go I wanna wanna dance I wanna wanna dance Con el swing de tus caderas Oh, 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 oh Otra ronda y pierdo la cabeza Baby, pronto dame otra cerveza Que me suba y que me dé valor Pa' decirte que me tienes crazy Solo espero que no digas baby Y que sientas lo que siento yo Y que sientas lo que siento yo Por tu boca yo amaré Sé que no me rendiré Por tu amor Oh, 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 oh Por tu amor Oh, 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 oh Otro día esperaré Otra noche beberé Por tu amor Por tu amor Oh, 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 oh Si me miras Me dominas Y te sigo Donde estés Ponme un trago Que me quemo Que me muero Si se rosa nuestra piel Nuestra piel I wanna wanna go I wanna wanna dance I wanna wanna dance Con el swing de tus caderas Oh, 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 oh I wanna wanna go I wanna wanna dance I wanna wanna dance Con el swing de tus caderas Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias.